El autor de La crisis vista desde los 16 años vuelve con este segundo libro para seguir tratando de aportar soluciones a muchos de los problemas que afectan a nuestro país. Mucho por hacer es el título de la obra, define perfectamente todo lo que en ella encontrarás. No pierdas la oportunidad de leer sus reflexiones sobre diferentes temas de total actualidad. Seguro que te sorprenderán. ¡Gracias! ¡Gracias!